Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, versículos 33 al final. Hijitos, un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, más como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy no me puedes ahora seguir, más me seguirás después. Pues, dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Señor y Padre nuestro que mueras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Es momento, Señor, pedimos que nos ilumines, Señor, que nos des palabras sencillas, Señor, para poner tu bendita palabra, Señor, y que a través de ellas, Señor, salgamos edificados, sigamos gozosos, Señor, y nos llevemos, Señor, tus enseñanzas, Señor, para ponerlas por obra, Señor, en nuestra vida. Se puedes con nosotros, Señor, y bendice, Señor, esta sencilla meditación que tenemos el día de hoy y que sea, Señor, para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, tenemos hoy el culto de discipulándonos. Ayer el pastor nos dio una breve introducción acerca de qué significa discipulándonos. Nos decía el pastor que no es necesario que un anciano gobernante, que el pastor, pueda orar por algún hermano de la iglesia, ¿verdad? Cuando todos podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos orar unos a los otros, podemos consolarnos unos a los otros, podemos exhortarnos unos a los otros como iglesia, ¿verdad? Disipulándonos. No solamente es función del pastor, no solamente es función de los ancianos gobernantes, sino que toda la iglesia puede hacer esta tarea, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo puede hacer, hermanos? A través de la palabra del Señor, a través del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, eso es básicamente este culto de discipulándonos. Y el día de hoy vamos a ver el tema amar al prójimo. Yo creo que todos, hermanos, necesitamos ser amados. Todos necesitamos ser amados. Pero también todos necesitamos dar amor. Y es más, necesitamos primero dar amor, ¿verdad? Para recibir amor. Jesús dijo, bienaventurada cosa es dar, que recibir, ¿verdad? Entonces, nuestra disposición, hermanos, nosotros debemos empezar a dar amor para recibir amor. Y eso, hermanos, es lo que debemos hacer como iglesia. Amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Provocarnos al amor, como dijo el apóstol Pablo. Amarnos unos a los otros. En amor, genuino, hermano. En amor, genuino. Ya sabemos que la ley se cumple en una sola palabra, ¿verdad? Y precisamente es el amor. El amor es una palabra corta, es una palabra dulce. El amor es el rey de los sentimientos, como dice un escritor, ¿verdad? Y el amor es el camino, hermanos, por excelencia, ¿verdad? Hace un momento, leímos en 1 Corintios, el capítulo 13, en relación al amor, ¿verdad? El amor es eterno. Los dones, hermanos, son pasajeros. Los dones, en este momento, sirven para la iglesia, para edificarnos, ¿verdad? Pero llegará el momento en que esos dones desaparecerán, porque no serán eternos. El don de la lengua, don de sanidad, don del conocimiento, del discernimiento, van a pasar esos dones. Pero el que va a permanecer, hermanos, es el amor. El amor es eterno. El amor a Dios, hermanos, es el grande y primer mandamiento de todos. Y el segundo, que es semejante al primero, es que amemos al prójimo como nosotros mismos. Hemos de amar al prójimo con la misma sinceridad, hermanos, con que nos amamos a nosotros mismos. O que deberíamos amarnos, hermanos, porque a veces, como vamos a ver más adelante, a veces no nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, pero incluso, hermanos, hemos de negarnos a nosotros mismos por el bien de nuestro prójimo. El contexto de este pasaje, hermanos, que acabo de dar lectura, es que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que le quedaba poco tiempo, ¿verdad?, para estar con ellos en este mundo. Y que cuando Él se fuera, pues los discípulos lo iban a extrañar, ¿verdad? Dice Jesús, me buscaréis y no me hallaréis, ¿verdad? Y bueno, sin lugar a dudas, que era una noticia triste para los discípulos, ¿verdad? Porque el Señor iba a partir al Padre, ¿verdad? Pero con todo y que Jesús iba a partir, ya que sus discípulos ya no lo iban a ver físicamente, Cristo ya no iba a estar con ellos, todavía podrían disfrutar, hermanos, de la comunión entre ellos. Entonces, todavía iban a poder disfrutar esa bendición, ¿verdad?, de orar los unos por los otros, de convivir en armonía los unos por los otros, ¿verdad?, manteniéndose unidos, pero estando en medio de ellos, el Señor Jesucristo, como está con nosotros en este momento, ¿verdad? Porque su promesa es que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, está en medio de nosotros, como en esta mañana lo está aquí en esta iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿verdad? Bien, hermanos, aquí vemos un nuevo mandamiento, el Señor, el Maestro, antes de partir, pasa a instruir a sus discípulos sobre este nuevo y gran mandamiento, que es el amor fraternal, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y este mandamiento, hermanos, de amar al prójimo, pues no era algo nuevo, realmente no era algo nuevo, no era algo reciente, de hecho, era muy antiguo. Allá en el libro del Deuteronomio, es el capítulo 19, el versículo 18, ya nos hablaba de esto, ¿verdad? Le voy a dar lectura, Deuteronomio 18. El número 18, el capítulo número 18, dice de la siguiente manera. Permítame, hermanos, permítame. 19, 18. Perdón, apunté mal mi cita, Levíticos 19, 18. Estaba yo buscando el Deuteronomio. Para que veamos, hermanos, que desde entonces, este mandamiento ya se había dicho, ¿verdad? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová, nos dice este pasaje. Entonces vemos, hermanos, que este mandamiento que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos, de amar a su prójimo, no era algo nuevo. Pero, hermanos, este pasaje, los rabinos, los maestros judíos, lo habían distorsionado. Y entonces era necesario que el Señor Jesucristo haciera una aclaración en relación con este mandamiento de amarás a tu prójimo. Y lo vemos allá en el Evangelio según San Mateo, hermanos, en el capítulo 5, allá en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla precisamente de este gran mandamiento. Dice el capítulo 5, versículo 43. Los rabinos, los maestros judíos, habían añadido algunas palabras a este pasaje de amarás a tu prójimo. Lo habían, hermanos, distorsionado, ¿verdad?, en su expresión. Entonces vemos que el Señor Jesucristo hace la aclaración, ¿verdad? Oíste que fue dicho y dice más adelante el Señor Jesucristo. Mas yo os digo, aquí hace la aclaración el Señor. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si abrazares a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vemos aquí hermanos que el Señor Jesucristo hace la aclaración, ¿verdad? Hace la aclaración y no solamente lo aclara, sino que lo eleva, ¿verdad? Eleva este mandamiento. Y bueno, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, el que está sentado a tu lado. Ese es tu prójimo. Pero los rabinos entendieron por prójimo solamente a quienes ellos consideraban tus amigos. De ahí que dijeron lo que Dios nunca intentó decir, ¿verdad? Y aborrecerás a tu enemigo. Así entendieron por enemigo a cualquiera que no fuese su amigo, ¿verdad? O es más, a cualquiera que no le cayese bien. Pero ya vimos hermanos, como Jesús hace la aclaración y como queda aclarado esto. Este mandamiento, ¿verdad? De amar al prójimo. Mas yo os digo, ¿verdad? El Señor lo aclara. Y el Señor dice, amados a vuestros enemigos. Y a veces hermanos podemos nosotros vivir engañados. Y pensando que realmente amamos al prójimo, ¿verdad? ¿Por qué hermanos? Porque pues solamente amamos a quien nos ama, ¿verdad? Y tratamos bien a quien nos ama. Amamos a quien nos da regalos. Amamos a quien nos da un abrazo. A quien nos da un beso. Amamos a quien nos desea feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y podemos vivir engañados. Pensando que estamos cumpliendo con este mandamiento. Y no amamos a aquellos que hablan mal de nosotros. No amamos a aquellos que no nos quieren. Cuando el Señor dice, amaos a vuestros enemigos, ¿verdad? Y hermanos, si el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Cuánto más deberemos amarnos a nosotros? Como hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces este mandamiento de los rabinos, hermanos, que estaba distorsionado. Necesitaba ser aclarado. Necesitaba ser corregido y no solamente corregido. Aumentado por el mismo Señor Jesucristo. Y es un mandamiento, hermanos, que durará por toda la eternidad. Amaos los unos a los otros. Les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y en esta mañana, hermanos, nos lo está diciendo a nosotros. A esta iglesia local. Que nos amemos unos a los otros. Y luego dice este mismo versículo, en el capítulo 13, este mismo versículo 35, dice de la siguiente manera. Que también os améis los unos a los otros. Dice, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Cómo debemos amarnos, hermanos, entre nosotros? Como Jesús nos amó. Este es el nuevo mandamiento, ¿verdad? Como Él nos ha amado. Un amor perfecto, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, ejemplo les he dado. Este es un nuevo mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque el anterior decía. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora el Señor Jesucristo nos da un nuevo mandamiento. Amaos los otros. Amaos como yo los amé a vosotros. Y eso, hermanos, de amar al prójimo como nosotros mismos. A veces no se cumple. Y muchas veces no se cumple, ¿verdad? Porque a veces no nos amamos a nosotros mismos. A veces estamos inconformes, ¿verdad? A veces nuestra autoestima es muy baja. A veces no estamos conformes con nuestro físico, ¿verdad? Como Dios nos hizo. Y a veces se renegamos, ¿verdad? Porque soy delgado. Porque soy gordito. Porque soy moreno. Que porque tengo el pelo lacio. Que porque lo tengo chino. Y no estamos conformes. Y no nos amamos. A nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces hay gente que hasta quiere decir. Me quiero morir. ¿Verdad? Y también, hermanos, no nos amamos porque nos alimentamos. No nos alimentamos bien. Si nos amamos, deberíamos cuidar también nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, es que no nos alimentamos bien, ¿verdad? Que los tacos de carnita, los tacos de tripa, exceso de grasa, que las papitas, que los dulces, ¿verdad? Pura comida, se atarra, ¿verdad? Y nos descuidamos físicamente. Y eso quiere decir, hermanos, que pues no nos amamos realmente. Y a veces también en nuestra apariencia, ¿verdad? Tampoco nos cuidamos. Nos descuidamos también en nuestra apariencia física. Y a veces tenemos ropa buena, pero andamos usando la más feita, ¿verdad? Y a veces yo tengo problemas con mi esposa, porque mi esposa, este, pues, este, tiene la cultura de arreglarse bien. Todos los días, no solamente el domingo, cuando venimos a la iglesia. Y yo, la verdad, hermano, yo no soy así. Yo, la verdad, ando, este, con mis, este, pantalones, mis playeras o camisas ya viejitas. Y luego, este, este, vamos a salir, ¿verdad? Vamos de compras. Y me dice, pero cámbiate, no te vayas así. Y a veces, hermanos, también en ese aspecto, nos descuidamos, ¿verdad? No nos amamos. Entonces vemos que ese amor hacia nosotros, a nosotros mismos, no es un amor perfecto. Más sin embargo, el amor que Jesús les dice a sus discípulos que deben tener, es un amor perfecto. Dice Jesús, como yo los amé, amense ustedes, ¿verdad? Y bueno, deberíamos cumplir con este mandamiento, ¿verdad? En todos los aspectos, pero a veces no es así como ya lo mencionamos, ¿verdad? Y entonces ahora Cristo nos ha dado un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Cómo amó, hermanos, el Señor Jesucristo a sus discípulos? Porque sus discípulos, hermanos, pues también, este, tenían lo suyo, ¿verdad? Los discípulos no eran, este, perfectos, eran hartos, eran faltos de fe, discutían entre unos de los otros, unos querían ser más que los otros. En su carácter, Pedro, conocemos a Pedro, ¿cuál era su carácter, verdad? Un hombre rudo, tosco, ¿verdad? Conocemos a los hijos del Cebedeo, a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Este, de armas tomar, ¿verdad? Cuando le dicen al Señor, ¿quieres que bajemos? Mandemos que baje fuego del cielo para que los consuma. Eso eran, eso eran algunos de los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Más sin embargo, el Señor tuvo compasión de ellos, el Señor los perdonó, el Señor los amó, así como nos ama a nosotros, ¿verdad? Y en esta mañana el Señor nos dice, ¿verdad? Que también nosotros debemos amarnos unos a otros. hermanos, porque así como los discípulos, hermanos, porque los apóstoles, pues este, eran como nosotros, eran comunes y corrientes, como dice un libro que anda ahí a la venta, eran comunes y corrientes, como nosotros, con semejantes pasiones, ¿verdad? Y cómo somos aquí en la iglesia también, hermanos, ¿verdad? A veces, pues sí, seamos sinceros, ¿verdad? A veces somos difíciles algunos de los hermanos, difíciles en el trato. A veces, este, vemos a algunos hermanos muy serios, ¿verdad? Que nos cuesta trabajo, inclusive, hacerles la plática, ¿verdad? Y bueno, así como Jesús amó a sus discípulos con todos sus defectos, hermanos, así también nosotros debemos amarnos, ¿verdad? Debemos, debemos amarnos y debemos orar los unos por los otros. Exhortarnos en el amor los unos a los otros, ¿verdad? Y para esto, hermanos, sin ninguna duda, que necesitamos la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para amarnos entre nosotros. Pero sobre todo, hermanos, ¿de qué manera nos amó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, nos amó, nos amó al extremo, hermanos, de dar su vida por ti y por mí, ¿verdad? Ahí en Juan 15, 13, dice que nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y este es el nivel, hermanos, que el Señor Jesucristo nos demanda. Es el nivel de amor al que ningún creyente, hermanos, ningún creyente, por muy santo que sea, por muy consagrado que sea, pues no lo ha logrado, ¿verdad? Ni lo logrará. No podemos amar como Jesús nos amó. Pero no por esto nos vamos a desanimar, ¿verdad? O no por esto pensemos que ya alcanzamos ese amor que Él nos pide. Es un reto que el Señor nos da. Para amarnos, hermanos, en extremo, ¿verdad? Es un reto motivante, ¿verdad? Es un reto a la iglesia, es un reto a nosotros como sus discípulos, ¿verdad? Amar con intensidad a nuestros hermanos. Como yo los he amado, nos dice en esta mañana el Señor Jesucristo. El príncipe de los, como le llaman el príncipe de los predicadores, de los pastores, Spurgeon, decía Debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, pero debemos amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó a nosotros. Y eso es mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y tenía razón Spurgeon, hermano, tenía razón Spurgeon, ¿verdad? Esto de amémonos a nosotros mismos como Jesús nos amó, ¿a quién se lo está diciendo? No se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a los discípulos. No lo está diciendo en esta mañana a nosotros. Que nos amemos como Él nos amó, ¿verdad? Que sus hermanos disipuló a sus seguidores en el amor. Entonces así nosotros, hermanos, deberíamos disipularnos en el amor, porque es un mandamiento que el Señor nos está dando. Y dice la siguiente porción de la palabra del Señor, en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es decir, hermanos, el buen testimonio personal, pero también como de la iglesia, ¿verdad? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El amor fraternal, hermanos, el amor fraternal es el emblema, es la marca de los discípulos de Cristo. Este amor es un amor generoso en el que uno, hermanos, se olvida de sí mismo por el prójimo. Para interesarse por los demás, para servir al prójimo. Y esto, hermanos, el Señor Jesucristo se distinguió por ello, ¿verdad? Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. A diferencia del mundo, hermanos, que el mundo busca lo suyo propio, los hijos de Dios, los discípulos, los hermanos, deben, no deben buscar lo suyo propio, ¿verdad? Deben, hermanos, inclusive sacrificar sus propios intereses por servir a los hermanos, ¿verdad? Entonces, los discípulos, hermanos, de Cristo deben distinguirse por ese amor, ¿verdad? Ese amor, hermanos, que los une a los otros. Ese amor, hermanos, que nos hace sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Y a través de estos, hermanos, el mundo conocerá que somos discípulos del Señor. El Señor no dijo, y los conocerán porque hablarán mil lenguas, los conocerán porque entenderán todos los misterios, toda la ciencia, porque darán buenos mensajes, los conocerán porque tendrán mucha fe, de tal manera que le dirán a este monte, pásate de aquí para allá, ¿verdad? Los conocerán porque darán y ayudarán a los pobres y darán sus riquezas para ayudar a los pobres. Eso lo dijo el Señor, que nos conocerán por eso, ¿verdad? Como leímos hace rato. Porque si no tenemos amor, hermanos, de nada nos sirve todo esto. Si no tenemos amor, dice la palabra de Dios, nada somos, ¿verdad? De nada nos sirve. Por último, hermanos, hay un ejemplo en el libro de los hechos, ahí en el capítulo número 2, el cual les voy a invitar a que lo leamos, Hechos capítulo número 2. Nos habla de una iglesia, de la iglesia primitiva, de los principios de la iglesia. Una iglesia, hermanos, que es un ejemplo para nosotros, precisamente para vivir en amor, precisamente para demostrar nuestro amor. Dice a partir del versículo 42, y los invito a que lo leamos todos juntos, Hechos 2, a partir del versículo 42. Dice a partir del versículo 42. Esperando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Amén. Nos parecemos a esta iglesia, hermanos, nos parecemos a esta iglesia, yo creo que sí nos parecemos a esta iglesia. Pero yo creo que también nos faltaría, ¿verdad? Y esta es una iglesia, hermanos, ejemplo para nosotros. Una iglesia que daba testimonio, ¿verdad? Alabando al Señor, estando juntos en comunión, partiendo el pan, compartiendo todas las cosas, ¿verdad? Nadie decía esto es mío, etc. Era una iglesia que vivía en armonía, una iglesia que vivía en amor, ¿verdad? Como Cristo lo había mandado. Y hermanos, como padres, como padres que somos muchos de los que estamos aquí, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes cuando vemos que nuestros hijos se tratan con amor? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que nuestros hijos se quieren, que se apoyan, ¿verdad? Que comparten sus cosas, que comparten sus bendiciones cuando el mayor ya está trabajando y ve por sus hermanos menores y les ayuda, ¿verdad? Cuando vemos que se cuidan unos a los otros, ¿cómo nos sentimos, hermano? ¡Qué bendición! Es una delicia ver a nuestros hijos convivir y vivir y amándose los unos a los otros. Es una bendición. Bueno, hermanos, cuando nuestro Dios Padre, que está en los cielos y nos ve, ¿verdad? Ve a sus hijos, ve a sus discípulos en Cristo, que se aman unos a los otros, que se ayudan, que se apoyan, que oran unos por los otros, que se exhortan en el amor unos a otros. Seguramente Dios, el Padre, hermanos, exclama desde los cielos y dice a sus ángeles, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y este es el deseo, hermanos. Este es el corazón de Dios. Dios, que nos amemos unos a otros, como su Hijo Jesucristo nos amó a nosotros. Quiere que nos provoquemos al amor, ¿verdad? A obras buenas. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia. Eso es lo que quiere Dios de la iglesia de nativitas, de la iglesia local. Dios se complace, hermanos, y es glorificado cuando los cristianos se aman mutuamente, ¿verdad? Y se ministran unos a los otros y viven en armonía. Y por último, hermanos, voy a leer lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. De los versículos 18 y 19. Hijitos míos. El apóstol Juan nos exhorta y nos dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, le damos gracias, Señor, porque a través de esta sencilla meditación, Señor, hemos hablado de ese amor, Señor, que tú pides que demos a nuestro prójimo, pero especialmente, Señor, a tus hijos, a tus discípulos, Señor. Permite, Señor, que esto sea una realidad, Señor, en esta iglesia. Que nos amemos unos a nosotros. Que nos procuremos, Señor. Que nos provoquemos al amor en buenas obras. Que, Señor, estemos atentos en aquellos hermanos que quizá estén afligidos, preocupados, que, Señor, ese amor que tú nos has dado, que vino de los cielos, Señor, que no es un amor como el mundo lo da, ese amor que tú nos has dado, que tú nos has enseñado, Señor, lo pongamos, Señor, en práctica con nuestros hermanos en la fe. Permite, Señor, que ese amor, Señor, sea como aquella iglesia, Señor, de los inicios, una iglesia que estaba unida, una iglesia que convivía en armonía, que se ayudaba mutuamente, que oraban los unos por los otros y que partían el pan en las casas, Señor, y que eran gozosos y que, sobre todo, Señor, también, daban testimonio de que eran hijos tuyos, precisamente a través de ese amor y que a través de ese testimonio y de ese amor muchos se convirtieron al Señor Jesucristo. Permite que así sea en esta iglesia, pero primero, Señor, que nos amemos unos a nosotros en esta iglesia local para que así, Señor, podamos llevar ese amor y consolar a aquellos que no te conocen, Señor, a través de nuestro testimonio, de hacia nuestros vecinos, de nuestro trabajo, en la escuela, en todo lugar, Señor. Que demos testimonio que somos tuyos, que somos hijos tuyos, Señor, y que también a ellos los amamos. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.